Hola Eco Artistas, bienvenidos a Eco Brisa, yo soy Vicky y como ven hoy vamos a reutilizar cajas de frutas plásticas. Lo primero que haremos será quitar el fondo a dos de las cuatro cajas de frutas que vamos a utilizar. Podemos hacerlo con un cúter o con una cegueta, según para ustedes sea más cómodo. Ahora vamos a tomar una de las cajas de frutas que no hemos quitado el fondo y sobre ella pegaremos la que acabamos de quitar el fondo. Yo voy a utilizar silicona caliente, pero pueden utilizar cualquier pegamento universal. Una vez que hemos pegado con la silicona, vamos a fijar mejor esta unión con bridas. Bridas son estas tiras de plástico que son muy fáciles de utilizar. Si ustedes las conocen con otro nombre en su país, déjenme en los comentarios. Juntamos las dos cajas de frutas con estas tiras y cortamos el sobrante. Vamos a poner tantas bridas como haga falta para que nos quede una unión firme. Hacemos lo mismo del otro lado. Una vez que hemos terminado de unir las dos primeras cajas, vamos a añadir la otra caja que quitamos el fondo. Vamos a usar la última caja para hacer la tapa. La podemos cortar por aquí o más pequeña. Y voy a forrarla con esta tela. Una vez terminada la tapa, vamos a usar la tapa. Vamos ahora con la base. Para la base volvemos a utilizar la silicona caliente y como a un centímetro y medio ponemos un hilo de silicona. Doblamos y pegamos. Presionen bien para que quede bien pegado. Ahora en los laterales vamos a hacer unas marcas. Estas marcas nos van a servir para guiarnos y pegar perfectamente nuestra funda dentro de la cesta. Entonces alineamos la marca con la mitad del lateral de la cesta y vamos pegando la tela. En este caso la tela que yo estoy utilizando ya tiene un borde hecho, pero si no tiene ustedes lo van a hacer igual que hicimos en la tapa. ¡Gracias! 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 Ahora volvemos a la tapa. Vamos a hacerle unos agujeros que nos van a servir para hacer de bisagra. Yo voy a utilizar la punta de la tijera ya que es bastante afilada. Si ustedes quieren pueden utilizar un cautín. Una vez que hemos hecho los agujeros en la tapa alineamos con la base para hacer exactamente en el mismo sitio los agujeros. Utilizamos nuevamente la veridad que nos va a servir como bisagra. Y así es como nos queda nuestra cesta para la ropa sucia, para los juguetes o para lo que ustedes quieran colocar. La parte sobrante del interior solamente la he doblado. Si ustedes quieren pueden pegarla, pero no hace falta. Como pueden ver ha sido muy fácil, muy rápido y con materiales reciclados. Si ustedes quieren más ideas con cajas de frutas, les dejo este video. Y si no quieren perderse ningún video de reciclaje, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse ningún video. Esto es todo, nos vemos en el próximo video. ¡Hasta la próxima!